Infórmate, visita Radio Darío en línea. Valdor, los símbolos patrios y Rubén Darío. Eran las portadas que los niños y niñas nicaragüenses cargaban en sus libros de educación primaria hace muchos años, pero el panorama cambió. El artículo 116 de la Constitución Política de Nicaragua dice que la educación tiene como objetivo la formación plena e integral del nicaragüense, dotarlo de una conciencia crítica, científica y humanista. Pero la dictadura no ha hecho más que politizar la educación de los más de 1.800.000 niños y niñas que asisten a las escuelas primarias públicas en Nicaragua. Imágenes de la administración, sus árboles de la vida, lecturas de sus discursos e historias de niños sandinistas son los recursos que usan para adoctrinar a nuestros niños para que se declaren simpatizantes de ellos. La educación es un proceso único, democrático, creativo y participativo, que vincula la teoría con la práctica, el trabajo manual con el intelectual y promueve la investigación científica, dice el artículo 117. Pero Ortega solo promueve su propaganda sandinista a la niñez. El régimen se apoya del artículo 119, que alega que la educación es función indeclinable del Estado. Corresponde a éste planificarla, dirigirla y organizarla, para adoctrinar a los estudiantes y mantener sesgado al sistema educativo del país. La educación es factor fundamental para la transformación y el desarrollo del individuo, dice la Constitución Política en su artículo 116. Por eso es deber de todos exigir educación de calidad y sin propaganda política para la niñez. La educación de los pequeños libre de política también es un derecho humano.